¡Somos los fríos de Oaxaca, queridos llenos de esta manera! ¡Avanzamos! ¡Somos los fríos de Oaxaca! ¡Avanzamos! 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 Y seguimos, seguimos, seguimos cantando, contenidos los fríos de Oaxaca, empanos los fríos a todos los gandes, de Chaquerasana y todos los gandes de Oaxaca, y todos los gandes de Oaxaca, de arriba San Martín para Paisala. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!